Hola chicos, hola a todos, bienvenidos a una nueva temporada con el Inter y mamá querida que han pasado cosas en este verano, por favor, terrible verano vamos a estar viendo los fichajes, vamos a estar jugando el primer partido de la temporada que es mañana, así de ansioso estoy, es mañana el partido de la temporada contra el Boloña vamos a ir primero a las transferencias porque esto es terrible, terrible, terrible bajas, tuvimos varias, la primera de ellas es Lautaro Martínez la verdad intenté venderlo por más dinero, no lo pudimos hacer, de todas maneras está en valor en 72 lo vendimos por 71, pero ya me estaba alterando el plantel, el vestuario y bueno, terminamos vendiendo el Real Madrid por 71 millones de euros también metimos a Mateo Politano al Napoli, 19 millones Gagliardini también al Napoli por 13 millones creo que esta es una buena cuenta Matías Vecinos es Foll, Mainz por 6.5 Radu, el arquero suplente fue por 3.6 y trajimos un arquero, por ahí ya lo vieron pero no importa es muy polémico Candreva se para Sampdoria, Marcos Rojo se volvió a Argentina se para Racing por 2.8 millones Federico Di Marco que es un lateral suplente se fue al Monza bueno, después varios juveniles que se han ido por poco dinero hay de todo Daniel Ambrosio se fue libre así que bueno, después otros procedidos con Primo así que es 118 en ventas y trajimos 258 millones en compras mucho en cuotas por eso en realidad son 258 pero no todos pagamos ahora y vamos a empezar porque muy, 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 muy polémico el Primo es Darmian algo que ya estaba arreglado, ¿no? en el juego así que va a estar siendo parte del plantel un jugador que ya estaba con nosotros y el siguiente es diseñar Gianluigi Donnarumma que no solo firmó con el Inter que quedó libre del Milan sino que cobra menos que en el Milan tenemos arquero titular muchachos tenemos un arquerazo y encima con el valor agregado de que de que se lo robamos al Milan, ¿no? así que hermoso es hincha del Milan no sé cómo es que vino libre acá pero vino así que a libre lo trajimos trajimos un jugador para hacer 9 suplente ¿sí? un jugador bastante similar a Lukaku que es Arnadius Milik ¿sí? de hecho si lo comparamos con Lukaku van a ver que si bien Lukaku es mejor es un jugador bastante similar en sus atributos si bien tiene mejor pelota parada quizás pero después es bastante similar obviamente para ser suplente no va a ser titular Milik así que libre está muy muy bien luego reforzamos la mitad de la cancha luego de un par de idas fue con Remo Freuler que llegó de Atalanta por 11 millones de euros hubo una caja que no nombré que también se fue no 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 confirmó todavía ¿por qué no aparece Rob Vidal? Rob Vidal se fue al United por 1.8 millones pero ¿por qué no aparece acá? lindo mi lindo mi juego se rompió mi juego bueno bueno se fue Vidal también vino Remo Freuler con unos años menos con 4 años menos pasó 5 años menos así que viene a hacer rotación luego trajimos un lateral derecho que necesitábamos con urgencia un lateral derecho de calidad llegó Dani Carvajal por 34 millones de euros llega del Real Madrid así que muy buen esfuerzo en la banda derecha luego trajimos otro lateral derecho que también puede jugar en el medio puede jugar por la izquierda bastante completito de hecho si lo entrenamos puede jugar en la mitad de la cancha es Ricardo Gallo llegó por 20 millones del Braga donde anduvo muy muy bien viene para ser jugador de plantilla no una opción más en el lateral derecho y luego también en el Real Madrid llegó Marco Asensio que puede jugar por los dos lados vamos a estar jugando con la 4-1-1 4-4-1-1 ahora así que llegó Marco Asensio que va a jugar ya le llegó por afuera con sus 25 años pagamos 34 millones creo que fue una muy buena compra bien mentalmente no es el mejor técnicamente es extremadamente bueno bastante decidido jugó 18 partidos con el Real Madrid del año pasado así que viene a sumar el siguiente otro extremo otro que jugó por afuera Kingsley Coman si señor muy muy rápido muy veloz otro tipo de jugador por afuera 55 millones de euros del Bayern de Múnich como ven hemos reforzado para ir por todo el siguiente es Alex Grimaldo un lateral izquierdo me encanta Alex Grimaldo 25 años el español que viene del Benfica salió del Barcelona donde nunca llegó a jugar en la primera se fue al Benfica el año pasado jugó 25 partidos así que ya está valorado en 25 millones y por último pero no menos importante nuestro nuevo media punta titular el señor Nabil Fekir con 28 años llega después de jugar en el Lyon y en el Betis el Betis el año pasado la rompió la dejó chiquitísima y pagamos la cláusula y nos gastamos todo el dinero del banco aunque en realidad queda dinero del banco no queda dinero en el presupuesto del fichaje así que vamos a pasar un poquitito de ahí 175-800 así no me retan ya nos gastamos todo el dinero no creo que haya nada más pero hemos hecho un par de fichajes resonantes sobre todo Naruma libre Fekir Coman Carvajal Ascencia así que vamos a estar enfrentando al Boloña de visita y en principio el 11 titular el 11 titular sería Donnarumas Carvajal Debrich Grignard y Grimaldo Ascencia Brozovic Varela y Coman Fekir y Lukaku Milik sería el 9 suplente que tuvo un pequeño golpe creo que ya está bien el engancho de suplente sería Eriksen por izquierda suplente sería Alexis Sánchez en realidad al revés Alexis Sánchez y Perifich en el medio Früller Ibsensi el sensor izquierdo suplente Emerson tenemos a Mateo Darmianes Gallo Pirola que es un juvenil en realidad el suplente es Bastoni Pirola es un juvenil que subimos para hacer quinta opción en la defensa pero el suplente ahí es Bastoni así que creo que tenemos un equipo bastante bastante interesante y de hecho las predicciones nos colocan un poquito más cerca de la Juventus este año y bueno esperemos la verdad quiero ganar algún título ya no tengo preferencias digamos después de la temporada pasada bastante compleja no es que tengo una preferencia para decir quiero este quiero aquel pero si quiero ganar algún título desde la Liga la Copa de Italia la Copa de Italia está en tercer nivel Champions primero la Liga segundo creo que la Liga es ganable el año pasado he hecho con un par de victorias más podríamos haber estado más cerca tuvimos bueno la verdad empatamos algunos partidos realmente increíbles y perdimos otros ahí de hecho a los de arriba les ganamos bastante perdimos puntos con otros equipos así que bueno vamos a ver qué podemos hacer ahora salimos de la Liga de 3 que evidentemente no me sienta bien en esta versión del juego y vamos a ver qué podemos hacer contra este Boloño que está pronosticado que está pronosticado los penales está perfecto grado quiere que los cambie de lado pero creo que los vamos a dejar así el Boloño que está pronosticado la prensa 12 así que es un partido que deberíamos ganar es un 4-4-1-1 ¿sí? un ritmo más alto encarar a la defensa contra presión y a la contra pero la línea un poquito más atrás porque bueno veremos cómo se va dando la temporada el año pasado teníamos muchos problemas con las pelotas largas nuestros centrales no son largos tuvimos un par de ofertas por Skriniar de 36 38 millones pero la verdad es que no no nos convenía sinceramente una oferta así porque no íbamos a encontrar otro central de ese nivel el tema es que bueno seguimos sin tener un central rápido optamos por reforzar de la mitad para arriba que es donde tenemos problemas sobre todo contra los equipos pequeños y bueno vamos a ver qué pasa ahora contra el Boloño que sale con el tiro libre Petaña que toca atrás Lukaku que roba 36 goles hizo la temporada pasada ahí se viene Lukaku en cara al arquero y en 11 minutos nos pone 1 a 0 arriba vamos a poner extendida ya que vamos a hacer un solo partido después vamos a tener el sorteo de la Champions también Petaña con un paso atrás que mamita y Lukaku tomó las riendas donde la soltó el año pasado 11 minutos le tomó hacer su primer gol bueno buen comienzo buen comienzo Kingsley con un golpe bueno no hacemos un momento Kingsley para que empieces a tener por el interés te vas a salir entrar Peristich 15 minutos y common sale con un golpe bueno pues lo ideal se viene el Boloño y el centro de Asensio que es acá Bamberg Bamberg que va hacia el medio toca para Shouten Shouten que se viene uy buena pelota para el Silvestre que dispara ancho no es Naruma controlado nada pasa nada sucede ahora otra vez la tiene el Boloña igual estamos jugando de contra entonces posiblemente no tengamos tanto la pelota el tema es ver como estamos atrás si estamos bien parados Hiki que se viene alguien que lo marque por el amor de Dios Karabajal que lo marca si señor y se viene la contra bueno el pelotazo para Lukaku no sé si era lo que queríamos solamente marca acá Perisic por izquierda de Silvestre que se viene Perisic corta bien y la tira larga para Lukaku se viene la contra Lukaku que él aguanta solo aguántela Lukaku tranquilo Lukaku que él aguanta se mete en el área ah por Dios lo quiso Lukaku y el arquero terminó tapando el arquero terminó tapando han pateado de lejos evidentemente porque el gol es esperado como es muy alto nosotros tuvimos una clara la mandamos a guardar para primer partido de la temporada no está nada mal a ver si podemos anotar la línea pero bueno no ahora Fekir que viene con el tiro libre malo el tiro libre de Fekir a nadie en particular habrá que hacer ajustes no obviamente no tácticas no tácticas ah bueno esto es están boludeando básicamente Barrow toca para Hiki Hiki toca para Marikosu Kouten ah increíble increíble gol que acaba de hacer el Boloña ya te dije que sí Carvajal tapando moscas ahí le ganaron la espalda el tema es a qué punto nos conviene sacar la línea sinceramente evidentemente no te voy a ver no le terminan de agarrar la mano como lo había hecho con el FFM20 a las tácticas igual también en la temporada pasada tuvimos bastante mala suerte en los partidos sinceramente pero no estoy contento estoy contento y le vamos a ir ofensivo vamos a dejar positivo a ver qué podemos hacer Kouten Muslius de Silvestri que se viene nada lateral parece Kouten de Silvestri de Silvestri que viene para Petani es Kriña que corta bien pero el rebote es de hecho agarremos los rebotes por favor se los pida Kouten Bamberg Debrich que corta bien vale la Debrich ahí está vamos a tenerla Carvajal Donnarum se tira largo para Perifit Perifit que la baja bien pero pierde brotazo de Donnarum no me gusta nada de Silvestri que se le escapa la espalda del lateral mete para Barrow Barrow que define abierto ah cuidado esto te digo eh a ver Asensio que tira que tira con Carvajal tenemos varios jugadores nuevos eso puede ser que esté afectando que Carvajal está teniendo un partido malísimo centro para Lukaku el rechazo que se viene el saque de esquina que va a venir que de esquina para el Inter no me lo va a mostrar ok gracias Borrana juego Grimaldo Perifit que la baja Grimaldo Grimaldo que se manda linda de Grimaldo mete para Perifit el área bueno tira al centro chalo chalo el centro para Brozovich el palo y Fekir estaban offside estaban offside me pareció que había pegado en el palo y que estaban offside Fekir nomás era el devuelo en el debut mirá vos Marigosu que tira el centro Jouten que cabecea por arriba nada 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 vamos a pedir más que es el único grito que más o menos se que sirve para algo mal partido de Carvajal centro que es que va a venir de Marigosu Marigosu con el centro petaña que cabecea Carvajal que la saca muy bien Usiru que se viene Grossovich que corta Flamberg Schauten Iki vamos a sacar un poquito la defensa pero nuestra defensa no es tan rápida como ya hablamos vamos a ir al organizador darle play tenemos que ir a ganar este partido vamos a poner ofensivo para bajar el generador puede ser por favor empecemos es de temprano 66 minutos no generamos nada en el segundo tiempo vamos a pedir más de Silvestri que saca Borzolini que quería Schauten de Silvestri Bamberg Schauten nos toquetea el Boloña como si nada petaña que se mete y define el primer palo Dios que más tengo que hacer es el nuevo Sasuna el Inter es el nuevo Sasuna Schauten que se viene Borzolini que se escapa Donnarumma que tapa bien 73 minutos todos jugando mal Rossovic Asensio Grimaldo todos jugando horrible Varela horrible ah no por favor no requir también vale labroso y tengo que sacar a todos tengo que acercar sinceramente vamos a poner adelante lo que vamos a hacer se va Milich como hombre objetivo y se viene el Boloña de Bridge que corta bien Schauten y aquí agarramos la pelota un poquito o sea no generamos jugadas digamos el Kirch que corta y la pierde Ristovich Schauten Betania Borzolini que se venía corta bien a ver Perisic no la revolies Perisic por favor te lo pido Perisic cargala Perisic Grimaldo ahí está Grimaldo vamos Grimaldo se mete en el área toca con Brozovic Brozovic que se mete lo tapan justo es Gallo que busca el rebote Varela es Gallo Gallo que se manda Giki que corta bien Uy que error ahí Asensio que la tiene va a tirar centro pedimos más no sé qué hacer no sé qué hacer sinceramente en el segundo tiempo no llegamos más no llegamos más no pateamos a la arca en todo el segundo tiempo es increíble Grimaldo 6 Asensio 6.1 Varela 6 Pekir 6.5 Lukaku es el único que jugó bien pero con ese gol yo sinceramente de botellín de botellín de botellín otra vez sufrimiento evidentemente no puedo bueno tranquilo tranquilo 6 de la semana como no es grave podría estar mejor pero tampoco es una barbaridad de mala tenemos dos semanas ahora libre pero la verdad increíble increíble estamos ganando nos llevamos el partido sin patear al arco será que hay clubes que no están hechos para uno ¿no? porque evidentemente no hay reunión de nada espero que estos burros empiecen a ganar porque evidentemente no hago nada diferente a los otros equipos que no estoy mismo en Serbia estamos arriba no puedo lograr que generemos goles esperados de dos de tres dos partidos y tampoco marcamos este primer gol pelota filtrada a la espalda del lateral o sea no se rompió siete semanas bueno vamos a ver que nos tocan al Champions espero que tengamos suerte en el grupo por lo menos no le cao pita no que hago bueno es que si me llego lo dejamos así libre dame fuerzas bueno dale te voy a guardar nomás vamos a ver el sorteo estamos en cabeza de serie número tres que nos va a tocar un grupo complicado seguramente pero bueno vamos a sortear los primeros dos de cada uno y vamos a repasarnos ahí tenemos Manchester United y Ajax Arsenal y Dortmund Barcelona y Liverpool Montemblanc y Atlético Madrid se nos estaría todo mal Shakhtar y PSG si bien el PSG es bravo Shakhtar le podemos ganar Gentile y Chelsea el Juventus y Bayern no City Real Madrid obviamente no toca Manchester United y Ajax creo que es es un grupo no tan complicado y acá bueno el Milan no nos puede tocar el más bravo de acá sería el Mónaco creo el Istanbul pasa que Hill pasa que Hill o como sea que se diga Manchester United Ajax e Istanbul el próximo partido es Udinese por la liga y Manchester United por la Champions esto va a ser nuestro próximo capítulo muchachos a ver si podemos revertir esto porque la verdad es increíble y no 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 ligamos la verdad es que no ligamos no le encuentro la vuelta así que bueno espero que espero encontrársela porque necesitamos empezar a ganar si le queremos tener alguna chance nos vamos a ver entonces para Udinese para Manchester United gracias como siempre por estar ahí y nos vemos en el próximo chau chau chau